YouTube, miren, aquí una vez más haciendo un videíto aquí en una pared que vamos a empezar a jalar, aquí andamos, tenemos listo ya todo el escenario, miren, como siempre, el buen escenario listo, como los grandes grupos, así también jalamos los maestros, poca mezclas, miren, aquí tenemos este tipo de ladrillo, es un ladrillo tipo block, porque es de material como el block, pero se le llama ladrillo, es primera vez que lo usamos, primera vez que lo vamos a tratar, y aquí tenemos, miren, cinta, cinta contra rula, a ver, vamos a ver cómo funciona, esta vez vamos a usar la rula, porque las, como que ahora sí se me hizo un poco difícil con la cinta, y vamos a usar la rula, aquí está, anduve buscando en todas las tiendas que esta mañana, anduve buscando una rula, y no encontraba de la que se necesitaba, porque, déjenme explicarles algo de las rulas, para el que no las conozca, o no las, o no las sepa, el que ya las conoce, ya está familiarizado con eso, pero, las rulas, hay, hay, como, no sé exactamente si, tres, tres tipos de rula, hay una rula que marca de, el 3, para abajo, y hay otra que marca del, como esta, esta, esta marca del, aquí dice muy claramente, aquí dice muy claramente, que marca del, del, o en, en, en la envoltura en la que decía, pero, esta, marca de, 3 pulgadas, a 3 y medio, aquí se puede apreciar, aquí, aquí marca, marca del 3, al 3 y medio, y, marca, no, miento, marca de 2, 7 octavos, a, a 3 y medio, aquí también tiene la cinta marcada por la parte de atrás, y, por la parte de atrás, es, son letras, es donde funciona esto, entonces, esta ocasión, nuestro ladrillo mide, nuestro ladrillo mide exactamente, 3 pulgadas, exactamente, este si viene como muy perfecto, este si no trae, diferencia, 3 pulgadas, por 10 exacto, iren, 10 exactitos, estos si no nos mienten, todos vienen, perfectamente iguales, un molde perfecto que los hizo, iren, entonces, este esta muy fácil, solamente 3 pulgadas, más, 3 octavos de join, nos da, a 3 pulgadas, 3 octavos, entonces, si aquí nos fijamos, el 3, aquí está, está el 3, más 3 octavos de join, estos son 3 octavos, miren, esto es nuestro, nuestro join, ya nomás le buscamos para acá, y lo vamos a pegar, nos da en la, en la I, pero lo vamos a pegar en la, en la J, para darle un, un poquito más espacio, para que nos quede, no nos quede tan apretado, le vamos a dar en la, en la J, ya lo, lo, lo midimos, miren, así es como nos va a quedar, así es como nos va a quedar, si lo pegamos en la J, nos queda, nos queda, un join muy bien, aquí también se los puedo mostrar, miren, miren, aquí, también es muy bueno, usar esta técnica, de poner, de poner su ladrillo, como, más o menos, tanteando lo que es el join, y ahora sí lo ponemos, miren, miren, nos da en la J, nos da en la J, muy bien, nos da en la J, y tenemos un, un, un espacio, como, de 3, de 3 octavos de join, eso es lo que queremos, y así nos va a quedar muy, muy bien, entonces, ahorita vamos a mostrar aquí, miren, ya checamos medidas, medidas, ya checamos medidas, lo más largo que nos alcanza esta, yo, bien, por eso las rulas no me gustan, porque hay que hacer esto, miren, y me, se tarda uno demasiado, entonces busqué, como aquí en esta ocasión, la rula va de esta manera, este es el derecho, este es el derecho, aquí busqué la última, la última, la última J que me alcanzara, y entonces me alcanzó hasta 69, 3, digo, 68, 3 cuartos, es hasta donde alcanzó, entonces la doblo, la doblo mejor, y más práctica mi cinta, tenemos que llegar con ladrillo entero, todo el tiempo, ladrillo entero, hasta nuestra lámina, y siempre vamos a agarrar esta lámina, esta lámina la vamos a agarrar, la que alcance la casa más larga, un tramo más largo, para si hay una diferencia en otra lámina, que haya diferencia de la lámina, podemos meter cortes arriba, pero para no meter en toda la casa, o no meter en el más largo, entonces, esta vez vamos a agarrar este, porque este, esto, este nivel, da todo alrededor de la casa, entonces este lo vamos a agarrar, y ahora sí, de ahí, bajamos los 68, 3 cuartos, siren, aquí lo tengo marcados, porque se me hace más práctico con la cinta en esta ocasión, y después, pasamos nuestro nivel, de esta manera, siren, ahí le tengo ya marcado, para hacerlo más rápido, aquí lo tengo, ahí está, ahora sí, aplicamos con esta, con la rula, miren, ahora sí la aplicamos muy bien, la ponemos, la punta aquí, aquí es donde dice, de cuánto a cuánto marca la rula, miren, 2, 7 octavos, a 3 pulgadas y media, es lo que abarca, para pegar el ladrillo, en la medida que uno, que uno desee, y entonces, aquí está, siren, ahora sí está, ya tengo, ya nomás va uno buscando las, las Jotas, aquí, la Jota, también ahí está, ahí están ya marcadas, siren, la Jota, ahí están todas ya, hasta el final, ahí están ya todas marcadas, aquí están nuestras marcas, aquí están todas, en la Jota, en esta ocasión nos trabajó en la Jota, entonces, nos, aquí nos salió, nos salió uno más chico, es donde tenemos que meter el corte, en la parte de abajo, todo el tiempo se mete el corte, porque eso no se va a ver, se va a aterrar, y es donde se mete, entonces, aquí tenemos ya nuestro, nuestro hilo, nuestro hilo lo tenemos, aquí, camarógrafo, ven, para acá, vamos a enseñar algo, fíjeme, agua, agua, mano, que vas acá y por ahí, acá tenemos igual, y también otra de las cosas, como nuestro ladrillo va así, nuestro ladrillo va así, para este lado, siempre tenemos que medir el ladrillo, cuánto mide de ancho, para, para dejar una pulgada de, de, de separado de la pared, entonces, en esta ocasión, nuestro ladrillo mide 2, 3 cuartos, más una pulgada de aire, una, una pulgada de aire, de, para el aire que corra por atrás de la pared, entonces, lo vamos a dejar en 4 pulgadas, es como les tenemos esto aquí, es como les tenemos 4, a todos lados, y así tenemos ya nuestra puesta sentada, miren, y aquí, este es un, un amarre, un amarre aquí, miren, este es el, lo que necesitamos, este pedacito de, de, de madera se le llama, bueno, le decimos conoblock, conoblock, algo así, entonces, miren, solamente para donde va a agarrar la línea, lo ponemos así, le damos unas vueltas, miren, y ya, y eso no se zafa, esto no se zafa para nada, no es necesario hacerle un amontonadero, no, así está, así funciona aire, así funciona, y lo vamos a sentar en nuestra primera línea, camarógrafo recorre para allá aire, y vamos a mostrar ahorita, aquí lo vamos a poner una más alta, porque, lo vamos a poner una más alta, porque allá un, un, un fierro del, del tubo nos hace, nos hace mal, y nos vamos a ir para allá, nos la llevamos un poco tensionada, para que no nos, no nos, se nos caiga de allá de la esquina, y aquí también, miren, aquí ya la tengo, ya la tengo amarrada, ahorita, por lo pronto, al empezar, no necesitamos estrechar nuestra línea, al máximo, la podemos estrechar, un poquito, que quede, lógico, que quede bien, bien estirada, para que no nos traiga nuestras postas, que no nuestras, no las mueva, en esta ocasión, se le pusieron estas, para que las sostenga más bien, no se van, pero si tú no le pones, nomás ponla así, y como a la segunda línea, estrechala bien, ahora sí, miren, y esta también, solamente está así, se pone en medio, así en medio, y es lo mismo, miren, ya nomás se enreda, las vueltas que le quiera dar, como quiera, aquí tiene mucho hilo, y ya, es todo, y no se va para ninguna parte ya, así va a quedar, y lo ponemos, y queda nuestra línea lista, en esta ocasión, le levantamos una línea de más, no le pusimos en la de mero abajo, porque, le vamos a ahorita sacar la diferencia, y porque este nos estorba, entonces, la vamos a poner una arriba, y vamos a pegar como unos, unos dos ladrillos, para sacar su medida, y ahorita continuamos, mis amigos. Aquí andamos con tocho morocho, peleando con unas, paipas que están aquí tan pesadas, echando cucharazos, de mezcla, a ver, dame chance a camarógrafo, vente para acá, para este rumbo, para mostrar una, una pegada, cambiate para allá, cambiate para allá, mi camarógrafo, ahora sí, bien, mi gente, para los nuevos, viejos, ladrilleros, quien quiera, escuchar este video, y verlo, aquí vamos a, a grabar una, pequeña técnica, para desplantar nuestra barda, ya sacamos las medidas, desde arriba, desde la, desde la lámina, hasta abajo, y nos salieron estos pedazos, aquí, miren, estos rips, splits, de, como de tres cuartos, y de aquí para arriba, si nos vamos a asegurar, de que ya todo quede bien, porque esto se va a aterrar, como hasta por aquí, o quizás, poquito más, y, para que no, desplantes mal, tu barda, que en la, tercera, cuarta, segunda, tercera, cuarta línea, salgas mal, le vamos a dar un poquito, un terón a la línea, porque está muy, muy floja, así, entonces, para que no se nos, alargue, o acorte, que salgamos con, con unos, a veces cuando somos principiantes, echamos dos líneas, y parece que ya desplantamos bien, y a la tercera, nos salen, más, los joints, más, estos joints, todos estos, los joints parados, nos salen a veces más, más flojos, o a veces más apretados, pero casi siempre es más flojos, porque, no le sabemos muy bien, aquí, especialmente, para los principiantes, una pequeña, técnica, de ir guachando, sus joints, aquí, ir guachando, sus joints, que no se les muevan, tanto, que todo el tiempo, lleven el mismo joint, por lo menos, fijarse en las primeras, tres líneas, en toda la pared, tiene que ser, pero en las tres líneas, primeras, es lo más importante, llevar todos los joints, como del, fijarse acá, en la parte de arriba, llevarlos, como de una sola, medida, sin moverse, más anchos, ni más apretados, para que así, tu ladrillo salga, hay algunas veces, que hay que jugar, un poco con el ladrillo, porque, el ladrillo viene más, alguno viene, más largo que otro, y al otro viene más, más cortito, entonces, este, este nos salió, pero perfectamente, de 10 pulgadas exactas, de larga, de largo, entonces, no tenemos mucho que perder, no tenemos mucho que equivocarnos, y aquí, está muy bien así, 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 vamos viendo que, que acá arriba, este es, este es como desplantar tu barra, las primeras tres líneas, así, guiarnos por estos joints, aquí, así, llevarnos como una, una medida, o insistente, haya, a puro, a puro ojo, a puro ojo, y, y así, así es como funciona, y así tenemos que salir, salir hasta la orilla, así vamos a salir, hasta la orilla, bien, bien, con, así, con los joints, como, de ese mismo tipo, para que no nos, se nos mueva mucho, cuando lleguemos, o en las siguientes líneas, que vayamos a echar, entonces, se nos mueven, aquí vamos a hacer un, un corte, un corte profesional, para la, para el tubo de estiren, para el tubo de la luz, aquí le vamos a hacer una, un corte a siren, es como se hace ahí, el corte más o menos, tienen que ser cortes perfectos, a ver, hasta este corte, y, ahorita continuamos enseñándoles, en, ahorita, ahorita continuamos, en lo que nos hacen el corte, para no, tener esperando a nuestra gente, y, pues, aquí vamos llegando ya, a la esquina, a donde vamos a terminar, donde vamos a pegar con nuestra, con nuestra otra barda, así vamos llegando, y aquí, ya solamente metemos, exactamente nos quedó con el entero, un poquitito apretado, pero, nos salió un poquitito apretado, pero ahí, ahí quedó, a veces, si nos quedara, muy ancho el join aquí, y acá, que preferiéramos, como recorrerlos, a veces no es bueno, porque, si se te enancha más, ya no tienes opción, es mejor meterlo, meter un corte allá, para que no, para que no, no te salga mal, y así va quedando, así, tenemos que ir dejando, como nuestros joints, aquí, que se vean, como lo más bien que se pueda, todo, todo hasta acá, hasta acá, aquí los vamos checando, ya de que pegamos nuestra línea, hay que checarlos, que todos estén, como un más o menos, a la misma distancia, y si vemos, que todos están bien, ahí está, ahí está perfecto, y ya la siguiente, pues, ya también ir tratando, de hacer lo mismo, porque, si a veces queremos ganarle, si a veces queremos, abrir los media pulgada, o tres cuartos, o a veces que, oh, tengo como tres cuartos, los voy a recorrer, a veces es por eso, que los joints van, se van moviendo mucho, y cuando los, los haces un poco, como a una misma distancia, te van saliendo perfectos, esa es una pequeña técnica, y ahí les deseo, que la apliquen, y nos vemos, en un siguiente video, mis amigos, gracias. Adiós.